Y seguimos aquí en el maravilloso mundo De la pintura Qué buen programa ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Con María María, ¿de dónde me llama? De Marcelo de Caucagua ¿Cómo está Caucagua, María? Divino ¿Qué hay para pintar por allá? Todo bien Todo, todo, paisajes hermosos Bellísimo Ay María, bienvenida al maravilloso mundo de la pintura María Gracias Bueno, mire que vamos a pintar en una forma muy fácil Una bailarina Mire, ahí Colocamos Espectacular Quiero felicitarte por tu programa Muchísimas gracias Mire, mire Extendemos el pincel Gracias Mire Y cerramos ahí Ella es así Ahora sí Le vamos a colocar la otra Ay María, muchísimas gracias Mire que quiero darles gusto en todo Le colocamos aquí El ojito Y en la parte de abajo Colocamos Y hacemos la boquita En esta forma En esta forma Miren Así Bien tromponcita Así 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 ¿Sí? Así Ah bueno Bueno, vamos a hacer unas algas también Claro Unos corales Hay que cuidar los corales No comprar nada de hecho de coral Cuando vengamos Como cuando venimos de Margarita O cuando vamos a las playas Sí Dejemos Lo que está quieto Se deja Quieto Bueno Recuerden que Tenemos también Tengo unos videos Paso a paso De texturas Y de pinceladas Que los pueden conseguir En el 242 14 0 Ah no 237 10 61 237 10 61 Ajá Muy bien Seguimos aquí Y vamos a hacer Vamos a colocar Amarillo Blanco Miren Tan fácil que es Vamos a hacer Los corales Montoncitos 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 Miren Así Solamente Colocamos acá Y los voy a ir quemando Con algo de De rojo En esta forma Un poco más De blanco Muy bien Ahí caen las burbujitas Ahí Vamos Un poco más De rojo Y blanco Y lo único Que hacen es Colocamos el pincel Aquí Y gira Miren Gira 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 Aló Aló Con quien tengo el gusto Con Adas Aquí de Caracas ¿Cómo está? Años viéndolo Muchísimas gracias Bienvenida al maravilloso Mundo de la pintura Cuénteme Yo muy bien Encantada con su curso Y tratando de pintar Pero bueno Me gustaría saber Aquí en Caracas Donde dan sus talleres Si hay alguna persona Encargada De dar sus talleres Por supuesto Se puede comunicar Con Heidi Al 0416 714 3550 Si Se comunica con ella Y ella le va a dar Informe Donde estoy dictando Los cursos Los estoy Dictando Paso a paso Lo que es De todo Empezamos desde La teoría del color Manejo del pincel Recorrido Coromático Y diseño Y sobre todo Que usted va a crear Su obra Eso Yo le doy las herramientas Para que usted pinte ¿Sí? Porque sé que ese talento Está ahí Muchísimas gracias Ada Por llamar aquí Al maravilloso mundo De la pintura Vamos Mire Seguimos Haciendo estos hermosos corales Mire que son muy fáciles Gira Media vuelta Y los vamos a hacer Para que se vea Este acuario Así de bello Miren Cuidar el medio ambiente Es facilísimo ¿Cómo así? No vamos A echar al mar Por lo menos Botellas Plásticos Porque el plástico Es un veneno En el mar O en el agua ¿Sí? Porque eso no es Eso no es biodegradable Entonces Eso no es biodegradable ¿Sí? Entonces Pilas con eso Porque ¿Qué le vamos a dejar A nuestros niños? ¿Qué le vamos a dejar A nuestros niños? Hombre Si no tenemos que dejar Les vamos a dejar La riqueza más grande Que Dios Nos dio La Naturaleza ¿Sí? Entonces contribuamos Y eduquemos Muy bien Seguimos aquí Voy a colocar también Un poco de verde Muy bien Muy fácil Ah y las burbujitas Claro Claro que faltan Las burbujitas De los pescaditos Hay que hacerlo Ya las voy a hacer Muy bien Seguimos acá Miren Y nos fue bien Y nos fue bien Colocándolo al abuelo Ahí Más alto Porque ahí Miren cómo Hace esas tomas De bello Muy bien Este es el más ¿Sí? El más Sí es el más Sí es el más pequeño Del canal Y vamos a una pausa Y ya regresamos Aquí al maravilloso mundo De la pintura Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí